Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Géminis. En tu futuro inmediato te dice el universo signo de Géminis que tú estás vibrando con la carta del sol. Este arcano mayor que te está diciendo que esta semana tú vas a tener la razón. Quiere decir que eres una persona muy talentosa, de muy buenos sentimientos, que lucha para trabajar y que logra todo el éxito. Eres una persona que le gusta trabajar, que va a lograr esta semana todo el éxito. Esta semana que crees signo de Géminis vas a estar cosechando todo lo que has estado trabajando en tiempos, en semanas anteriores. Esta semana es de mucho éxito, de mucha prosperidad para ti signo de Géminis. Tienes la cordura y la conciencia para tomar buenas decisiones. Hoy tú, esta semana, tu arma poderosa, signo de Géminis, va a ser el habla. Antes de hablar, pídele a Dios Padre que te ayude con las palabras indicadas para poder solucionar todo lo que venga en tu vida esta semana. Y verás cómo el éxito y la prosperidad van a ser tuyos, signo de Géminis. Al finalizar este video, te voy a dar un tip para poder incrementar todo ese éxito que viene a tu vida. En la guía angelical, signo de Géminis, en efecto, te está confirmando aquí los ángeles que vas a ser una semana de muchas ideas, de muchas inspiraciones. Te dice el ángel de la inspiración que todas las ideas que se te vengan a tu mente para esta semana, todas esas inspiraciones las lleves a cabo. Si te surge algo en tu mente, llévalo a cabo porque verás que todo te va a dar éxito, prosperidad y muy buenos resultados para esta semana. Esto quiere decir que va a ser una muy buena semana en donde tú vas a poder cerrar ese negocio que tanto esperas. Vas a poder hacer alguna asociación, vas a poder iniciar un nuevo negocio y es un momento específico de inversión. En el dinero te dice el universo que exactamente esta semana puedes invertir una cifra de cuatro, alguna cantidad de cuatro lo puedes invertir. Esos cuatro negocios que tú tienes pensado o esas cuatro entradas de dinero van a ser de mucho éxito. Hay que cuidar únicamente la manera en cómo inviertes y cómo administras o distribuyes tu dinero, signo de Géminis. Pero va a ser una semana de mucho éxito y de mucha prosperidad. En el amor hay un detalle, signo de Géminis. Te dice el universo que ya no te apegues al pasado. Deja que esa vida pasada, esa relación que ya pasó, esa relación que te dejó un mal sabor de boca, déjala a un lado para que puedas aperturar la puerta a que lleguen cosas nuevas, amores nuevos, emociones diferentes, personas diferentes que te van a llevar hacia un placer emocional que tú estás buscando. Si tú ya estás en una relación de pareja, de matrimonio, de noviazgo, entonces te dice el universo que dejes todo ese pasado de peleas, de discusiones, de malos entendidos que has tenido con tu pareja y empieces a darle la oportunidad y a darte la oportunidad de vibrar en la mejor energía de amor, comprensión, tolerancia y respeto, signo de Géminis. En tu suerte, signo de Géminis esta semana, tu día es el jueves. Tu número de la suerte es el 4 y la hora de éxito es a las 5 de la tarde. Tu color para esta semana es el verde con el amarillo o dorado en cualquiera de sus tonalidades, signo de Géminis. Como sugerencia esta semana, signo de Géminis, te invito a que pongas en tu casa, en tu negocio o en tu trabajo, incienso de canela. La canela te va a ayudar a armonizar el ambiente, también es un aroma de éxito y de prosperidad. Yo te invito a que si puedes conseguir aceite esencial de canela, también lo puedes poner en algún difusor, te puedes poner en la planta de los pies, en las palmas de las manos, para que todo el día estés con ese aroma a canela. Si no puedes conseguir el aceite esencial de canela o alguna loción que tenga canela, puedes hacerte baños de canela. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner a hervir agua, una vez que ya esté hirviendo le vas a echar un puño de canela o unas ramitas de canela. Vas a dejar que esa agua hierva, que esa agua saque su aroma y vas a dejar que se enfríe. El día que tú te bañes, los días que tú te bañes, normal, terminando tu baño te vas a echar el agua de canela o igual con un atomizador, te vas a rociar el agua de canela. Esto te invito a que lo hagas durante estos 7 días de la semana para que veas cómo se va acomodando, te va llevando al éxito y a la prosperidad, signo de Géminis. Bien, pues yo te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que todos los videos que yo esté subiendo inmediatamente te llegue la notificación. También te invito a que me sigas en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes estamos realizando transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes hacer cualquier tipo de pregunta, te respondemos inmediatamente y es totalmente gratis. Si tú deseas una consulta personalizada, te invito a que me contactes por Facebook, me envíes un inbox para poder agendar el día y la hora que mejor te convenga y poder enviarte la información de los costos que nosotros manejamos por estas consultas personalizadas. Pues bien, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Yo deseo que en tu vida, signo de Géminis, esté el éxito, la prosperidad y todo lo que sea energéticamente bueno para tu entorno, para ti y tu familia. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.